En los primeros años de vida se pone en juego el desarrollo de los niños, su lenguaje, motricidad y habilidades sociales. Para que esto ocurra de buena manera, se necesitan dos cosas. Uno, interacción con los demás, que les hablemos, salgamos y ríamos con ellos. Dos, salir a jugar. Vayamos a plazas, parques, juguemos con ellos. Los niños nos necesitan y de nosotros depende su bienestar. Si le ofrezco la pantalla para calmarlo, para yo poder seguir haciendo lo mío, le resto momentos de interacción y actividades donde va a aprender las herramientas esenciales para la vida. Las pantallas no son chupetes. A medida que los niños crecen, lo recomendado es que estén entre una y dos horas al día frente a las pantallas. Los escolares que siguen ese horario presentan mejores índices de felicidad, satisfacción con ellos mismos y su entorno. Si queremos que las pantallas sean un aporte, debemos usarlas en compañía de nuestros hijos. Ver un video y comentarlo, conversar sobre lo que entendieron y poder aprender de ahí, sin duda marca la diferencia. Cuando van creciendo y conocemos sus intereses, podemos aprovechar las tecnologías para potenciar aún más sus habilidades. El desafío es estar ahí, ser parte de estas actividades y no dejarlos a la deriva, porque de esta manera podemos guiar y acompañar a nuestros niños. Por ejemplo, Samsung te ofrece un modo seguro de entretener y enseñar a tus hijos usando la tecnología. Kids Mode es una aplicación para padres que permite setear el ambiente de navegación y de exposición de los niños al contenido. Así, nuestros hijos podrán disfrazar a sus personajes favoritos, jugar o cantar con ellos en un espacio seguro y sin verse expuesto a contenido inadecuado. Configurando el modo niño con una clave, podrás evitar que salgan de la aplicación y la función de control parental permitirá establecer límites de uso y personalizar el contenido para cada niño. Por eso, usemos bien la tecnología. Te invito a conocer más en parís.cl